Ah Habilidad Wow estas parkour esa es la probabilidad sabía que ya sabías que ya desde la antigüedad ya hacían parkour vamos a ver qué tal el parkour este No me chocaré, no. ¡No! ¡Mierda! No pegué bien el impulso ¡No! ¡Joder! Vale, no hay punto de control Me han jodido, no tengo punto de control No, por aquí no Por este lado va a ser Eh, what the fuck? Ah, vale, coño, que está ahí Eh, no, nada Bueno, que estás de aquí pueda subir A ver, eso está para engañar Porque yo creo que desde aquí subo mejor ¡No! ¡Ay, ay, ay! Hostia, ya había una escalera aquí atrás Vale, bueno, al menos ha llegado Lo que no sé es cómo voy a terminar Uff Yo creo que esto hay que jugarlo en pitiful, ¿eh? Porque Bueno, luego miraré a ver la norma otra vez De momento, aguanto así ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Uy! ¡Ey! Vale, un árbol ¿Eh? ¿What? Me voy a matar, ¿eh? ¿Cómo cojones se pasa eso? Buah, ahora sí Se me ha costado todo el resto Ahí ya la he cagado No sé que lo haya hecho mal Y me ha ido por donde no es ¡Uff! Bueno Llevo aquí ya innumerable veces Que he caído del tronco este Y es que me es imposible subir hacia arriba No sé cómo coño se hace este salto Os lo juro No sé cómo coño se hace No tengo ni idea Es que por más que lo intento Llamadme manco Pero que es que no puedo Imposible Y estoy poniendo de vez en cuando el pitiful Porque es que No tengo comida No tengo comida Vale Creo Que puedo romper bloques O al menos No estaba reflejado en los libros No sé si era trampa Pero Es que no me ha quedado otra En serio No me ha quedado otra Porque es que si no Yo no sé cómo subir Lo digo de verdad No sé cómo subir Si no rompiendo esto Así que sintiéndolo No me ha quedado otra Y encima Como así soy manco Como así soy manco Como así soy manco Me cago y todo Porque todo que es tan malo Voy a hacer el árbol Y la glowstone Vamos a ver si esta parte De una pasilla del tirón Porque como te acuerda caerme Ya es que me ha dado algo aquí No me jodas No me jodas No me jodas Que me he muerto No jodas Oh dios Vale Allá vamos ¿Qué cojones? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? ¿Pero por qué salen dos ahora? Pero me estás diciendo de verdad No, tío No, tío Esto no puede ser ¿Qué debugs? El mapa tiene debugs Eh, si yo son dos Saco aquí un wallen, eh Mira, si está aquí Tengo aquí ciertas cosas De antes Eh, se están matando entre ellos Ahí, ahí, hice la táctica ¿Me ignoran? Observémosles Bueno, tengo razón a ellos No tengo razón a ellos Yo creo que La parte buena de ¿Qué es esto? No sé Pero es como A ver si es una zona Está ahí En un mapa interno Es como gol Aunque no hay Un mapa de cara Ahí está en la pantalla Creo que ahí va a ser Una batalla bastante cara, ¿no? ¿No? Cuidado 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 En el lugar de Yo creo que En el lugar de Sí En el lugar de Ahora vamos ¿No? ¡Oh! ¡No! Se ha revelado contra mí, se ha revelado Se ha revelado, vamos a seguir con este Que ya casi estaba Madre mía, tengo que escribir ahora la flecha de los dos uff uff el otro ha muerto? dime que ha muerto, dime que ha muerto, ha muerto, vale ya estamos, salida bien tengo la cabeza de heracles cabeza de heracles pues la verdad este mapa está muy bien pero esta prueba está jodidamente mal porque hay problemas como el que si te caes pierdes los ítems y al no tener comida, es decir he tenido que hacer una trampilla para sobrevivir porque si no me muero sin comida entonces sí que he hecho una trampilla en este mapa, lo reconozco en alguna ocasión por lo del hambre y tal porque si no no hay forma y ya habéis visto lo de que han salido los creepers eso ya ha sido la hostia pero vamos, es algo normal que estos mapas pues hay que darle mucha vuelta a revisarlo y no siempre la gente va a jugar de la misma forma por lo tanto a mí me han salido unos bugs que seguramente al que lo haya creado no le hayan salido porque es así en minecraft así que bueno no pasa nada solo esa prueba, digamos que esa prueba no me la merezco realmente pero las otras dos si, las otras dos no se curra vale, toca la del intelecto no, toca la de la intuición intuición la cabeza de minotauro ostia esto va a ser un laberinto, esto si me mola aquí está la comida es que se supone que no tenía que haber tardado tanto en el resto de pruebas vale bueno, no pasa nada a ver estás en laberinto minotauro mucha suerte y no pierdas la cabeza y antes por tu intuición vale, mi nuevo juego ha cambiado bueno bueno pues yo creo que la primera salida esta no vamos a ir a una que está un poco más lejana la del fondo tampoco ostia chaval que susto me ha dado joder hay un spawner aquí vale yo creo que sea un spawner vamos por buen camino ostia que rápido no creo no que se me ha abierto para aquí o que, que ha pasado ha salido un bicho es simplemente eso si pincho esto que ha pasado si me cae uno no me caen mobs creo o ha caído simplemente porque si bueno no se yo he visto algo como eso por aquí no se si es que se ha abierto algo me ha salido el mob no se no se que ha pasado vale por aquí que narices pasa que no puedo dios no dios 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 no oh 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 eh uff bajón de fps bueno caen los para los dioses esto es pan comido vamos a ver que hay aquí en estas ruinas no hay nada son simplemente ruinas 3 de 14 ha ido por la espalda los gitano venga ya tú no paran de caer no paran de caer bichos dos flechas como que dos flechas ah vale que venga tú ya no no se veis creo que ya han entrado flechas creo que ya han entrado flechas no he tirado otra por si acaso Mira, ya, ya, ya os está dispasando Madre, madre, madre mía No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No aguanto, no aguanto No, no, la cagué No, no, ya Ya, ya Era la segunda Yo creo que en esto es en lo que sigue acertado En saber regir la parte buena del camino ¿Vale? Eso por lo menos parece que lo he hecho bien Porque me han llevado a una zona así Bastante curiosa nada más Comenzar lo harinto Por lo tanto yo creo que esto ya Es buen camino Me dejo algo por aquí Quieto, he parado La espada, la espada, la espada Ahí se pagan entre ellos ¡Hostia! Vale A ver, ¿qué había aquí? Si me dejan verlo Por eso ya hay tantos mobs Porque tengo que lanzar Vale, aquí dos de carne podrida Si me dejan Los sellos colocados en el pasado han desaparecido Vale Vale, vale ¿Y el pan? Bueno, tengo una zanahoria también Me pongo esta espada Me van a venir por la espalda No Si, si me vienen Eh, sal, 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 sal Come pan No, me acorre a la El pego con el filete Ando con las botas Si lo mato con el mal olor, ¿no? Nah, tío Me van a matar otra vez Bien Más No El pego con el pelo Veloz Me van a matar otra vez Y Veo Adiós Más Me van a matar otra vez En los poquithos Me van a matar otra vez Veloz Deja Me van a matar otra vez En los poquites Y ya está. ¡Por fin! Joder, colega. Madre mía, que no moría nunca. Seguramente haya metido un corte en su batalla, pero... Si la dejo, yo creo que ocupa el vídeo entero. No moría, tenía... Yo que sé cuánta salud tenía el bicho este. Es esta la cabeza, ¿no? El niño Tauro, vale. Bueno, cabeza del niño Tauro. Ya solo me queda una, si no me equivoco. Vale. Ahora me queda la última prueba y luego ya la última que está es... Supongo que es Zeus, el último. Aunque no lo ponga. Y este es Ares, que es intelecto. O sea, que esto será un puzzle. Parece que la puerta se lo queda. Dame unos segundos para que te la abra. Mortal, te voy a hacer un favor. Ya que has llegado hasta aquí, te voy a dar un atajo. Parece que la puerta se lo queda. Dame unos segundos para que te la abra. Ah, esta, dices. Ah, vale, vale, vale. Vale. Voy con un poco de desconfianza. Porque... A ver si me van a liar por aquí. No suena muy bien eso que me ha ayudado a ser Zeus. A ver, vamos a ver que me pongo. Empleidad, protección, espada de aspecto guineo 2. Vale. Que esta es de diamante. Vale, me pongo esta. De botas. Estas encantadas. Tenemos un arco de infinidad con las flechas. Y ya está. Y me pongo por aquí la manzanita. Y... Vale, marchando. A ver qué pasa aquí. Vamos a luchar contra Ares. Es un rival muy fuerte. Debes ser lo mejor. Hostia, que hay directamente aquí. ¿Qué cojones? No. No da tiempo ni entrar. Eh, tú, 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 tú. No, no, no. No, no. Para, 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 para. No, tío. Dios, tío. Dios, tío. Dios, tío. Dios, tío. Dios, tío. ¿Qué me estás contando? No me dejaban salir. Madre mía. Estoy muertecito. Todo el mundo lo sabe. Yo de aquí no salgo, vivo. Es que ha sido un fallo. Porque, claro, tú pisas estas palancas y no te dejas salir. Pero es que no podía pasar tampoco. Porque... Madre mía. Fijaos, ¿no es? Mira. Me levantaba y cuando iba a salir, pues volví a pisarlo y la he liado. La he liado. Así me voy a quitar por lo menos a las copias estas. Y centrarme solo en uno de ellos. En un Ares, digo. No invoques a más tú, ¿eh? O invoques más Ares. Cagamos. A ver cuál es el primero que cae. He intentado dar siempre al mismo. O al menos dos. Que los voy a identificar por las llamas. ¿Por qué se vuelven tan estúpidos? Vale, es que hay uno. Cabeza. Ahí la tengo. Adiós. Vale. La cabeza es de Ares. No ha sido más fácil el de Ares. No ha echado bien cable. A prueba del interés al final... Ha sido más de combate con otra cosa. Vale. Cruciales para el matador Ares. Se enciende el TIC. Y ya vamos al último. Y ya se ha abierto solo. Hostia, a ver este... ¿Contra quién me enfrento? Bueno, contra Zeus, obviamente. Pero a ver cómo es. Hay muchas sociedades de mortal. Te has pasado la prueba de los dioses. Es un aldeano. Sinceramente no pensé que llegarías hasta aquí. Paso y ponte en el centro del teletransportador de Nostalus. Para que te pueda teletransportar. ¿Seguro? No me la irá a liar, ¿no? Tiene pinta de que sí. Esto parece más bien un campo de batalla. O sea, más que un teletransporte. Has conseguido llegar al portal. Pero voy a deparar a la subida. Hablando en bajo. Bien, con esto romperé el portal de los dioses al mundo mortal. No lo prometeré. Devolveré al pasado antes de conocerme y olvidarás todo. Teletransportación interrumpida. Mortal, tu proceso de volver al pasado está comenzando. Con suerte intentaré ir contigo, pero... Si no llego, te deseo mejor. Fin. Continuará. ¿Cómo? Las pruebas de los dioses. Espero que te haya gustado. En ese caso, preparado para el siguiente. Mapa creado por Pablo. De A. Visita mi cama para más mapas. Próximamente, cómpratelo y recomiéndalo si te ha gustado. Hasta la próxima. Hostia. Estoy en mi cama. Estoy en mi casa. Pero... Eso de que me han borrado la memoria es mentira, ¿eh? Yo sé perfectamente lo que había pasado aquí. Me estaba enfrentando a Zeus, ¿eh? A mí no me engañáis. A mí no me engañáis. Devolverme... Devolverme mi... Mi tiempo. Otra vez. Quiero volver allí. No. No, bueno. Ahora, en serio. Mapa está genial. Aunque... Ha habido algún problema que otro. Algún inconveniente. Es que la verdad es que tengo muy buena suerte. Por ejemplo, ya habéis visto el tema también de... De que se me mataban. No sé. Me moría y se me reseteaban los bosses. Luego me salían dobles. Luego ya en el último han salido hasta multiplicado por cuatro. Me he tenido que enfrentar cuatro Ares, ¿eh? Me he enfrentado a Ares en dificultad extrema. Cuidado. Eso se merece ahí, vamos. Bueno, y la verdad es que está... Pues lo he dicho. Está genial. Salvo esos pequeños inconvenientes. El mapa está genial. Quizás le falta, pues... Darle algún retoquillo en plan de... Para que quede niquelado. Queda perfecto. Pero está muy chulo. Y es hasta ahora el que me ha gustado el que me habéis mandado. Así que enhorabuena PabloGDA porque te ha quedado genial. Y por supuesto, en la siguiente parte estaría bastante bien. Y nada. Pues ya sabéis, dejo su canal. Visitarlo y bajad el mapa si os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Chao.